¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, ¡qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegres viven los perros! Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero ¡Qué triste se oye la lluvia! En los techos de cartón Que lejos pasa la esperanza En las casas de cartón Desde la un命PEC Para caer En las casas de cartón Usted no lo va a creer